hola hola buenas tardes miren este voy a enseñarles que es lo que hice ahora miren vean estos pancitos que me quedaron deliciosos miren vean a esto nomás le puse un poco de harina, huevo, 2 tazas de harina, 3 huevos, un poquito de aceite y poquita agua para mistearlo aquí están, mira si quedaron mis mafes, mis pancitos, mis pancitos de lujo quedaron bien ricos, huelen bien ricos y aquí también me hice una sopita de espinacas con unas colitas de res y papa y de olor lleva cilantro, bien sencillo y bien rico es lo que hice hoy pues les dejo ese vídeo para ver si les gusta y también me hice una agua fresca de mandarina miren, miren qué rica, una agua fresca de mandarina, está delicioso todo esto miren nada más, miren nada más mi agua muchas gracias, muchas bendiciones, espero que les guste mi vídeo es el vídeo de delicias Juanita, gracias, nos vemos